Bienvenido a DirecTV Internet. Con la ayuda de este video, aprenderás a instalar fácilmente el router para conectarte a Internet. Antes de empezar, identifica los elementos que contiene tu kit. Encontrarás el router, un adaptador de corriente, un cable de red. Una vez hayas identificado estos elementos, realiza la instalación en tres sencillos pasos. Paso 1. Ubica, conecta y enciende el router. Antes de escoger la ubicación del router, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Ubícalo preferiblemente en un lugar con vista al exterior, cerca de ventanas o a un balcón, evitando los sitios cerrados como baños o lugares con paredes gruesas, muros de concreto o láminas metálicas. Evita dejar el router cerca de teléfonos inalámbricos u hornos microondas para evitar interferencias. Una vez definas la ubicación, conecta el adaptador de corriente al router y posteriormente a una toma eléctrica. Y después, enciéndelo presionando el botón de ON-OFF ubicado en la parte de atrás del router. En la parte frontal, verás el indicador LED de ON-OFF titilando. Después de unos segundos, quedará fijo. Paso 2. Encuentra la mejor señal. Ahora que encontraste el lugar para ubicar el router, debes validar la calidad de señal. Para eso, observa que se enciendan mínimo tres barras de los indicadores LED ubicados en la parte frontal del equipo. Si no ves tres barras encendidas, prueba en un lugar diferente hasta que obtengas la señal adecuada. Además, recuerda poner las antenas del router siempre en forma vertical para mejorar la recepción de señal. Paso 3. Conéctate a la red. Puedes conectarte a través de red Wi-Fi o con cable de red. Veamos cómo hacerlo. Si es por red Wi-Fi, identifica en la parte de atrás del router un sticker donde aparece el nombre de la red Wi-Fi en el campo SSID y la contraseña en el campo PSK. Utilizando alguno de tus dispositivos inalámbricos, celular, tablet o computador portátil, activa la opción Wi-Fi. Identifica en las redes disponibles el nombre de la red Wi-Fi que coincida con la del sticker. Selecciónala. Ingresa la contraseña y espera a que se establezca la conexión. Si deseas conectarte con el cable de red, identifica los puertos LAN del router y conecta un extremo del cable de red a uno de ellos y el otro extremo conéctalo al dispositivo que cuente con un puerto LAN. Espera unos segundos mientras se establece la conexión. Estás muy cerca de finalizar tu proceso de instalación. Para activar tu servicio de Internet, debes registrar tus datos ingresando a www.directv.com.co completando los pasos. Una vez termines, estarás listo para empezar a navegar y vivir la mejor experiencia en tecnología y servicio que solo DirecTV te puede ofrecer.